Cómo ser invencible en GTA V. Si quieres ser invencible es muy fácil. Lo que tienes que hacer es sacar el teléfono dándole a la flecha hacia arriba, luego entras en contactos y luego le das al cuadrado para que te aparezca el teclado. Una vez que estás aquí tienes que marcar 1, 9, 9, 9, 3 veces 9, luego 7, 2, 4, 7, 2, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 5, 3, 7. Este es bastante largo. Ahora asegúrate arriba de que lo has marcado bien y ahora una vez que lo has marcado le das al cuadrado para activarlo. Y ahora como puedes ver en la parte derecha pone invencibilidad. Te voy a girar un poquito esto para que lo veas. 5 minutos. Así que tienes 5 minutos para ser invencible en GTA V. Ya te puede pasar lo que sea que no te va a pasar nada. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal. En el canal tengo bastantes tutoriales de GTA. Echale un vistazo y nada, hasta la próxima.